Acribis te da la bienvenida a un nuevo video donde hablaremos de las características de la central de alarma Sensafone modelo 400. El modelo 400 es un sistema de monitoreo remoto completamente programable que ofrece una amplia capacidad de monitoreo remoto en el sitio. Es ideal para residencias, pequeñas empresas, invernaderos, instalaciones de almacenamiento en frío o cualquier instalación remota. Está diseñado para colocarse en una pared o en un escritorio. El 400 es simple de instalar, programar y operar. No requiere cambios en el estándar eléctrico o líneas telefónicas. Tampoco hay una tarifa mensual para usarlo. El modelo 400 monitoreará hasta cuatro sensores separados y un teléfono con sensor hace una línea completa de sensores que ayudan así a detectar las variaciones en la temperatura, humedad, calidad de aire, presencia de agua o falla de corriente de humo. Cuando se detecta una alarma, el monitor envía una notificación haciendo una llamada telefónica inmediata. En las llamadas los usuarios oirán un mensaje de voz personalizado que indicará la unidad y les dirá exactamente qué condición de alarma existe. Para más información visita nuestra página web acribis.info